Bueno, mientras la gente va llegando, les voy a comentar un poco la agenda de hoy del tutorial. Tenemos varias presentaciones o varios oradores que vamos a tener. Voy a empezar yo con algunas definiciones básicas sobre interconexión. Luego de eso vamos a tener una presentación acerca del remote peering de Kendra Pignotti, que es el punto de intercambio de tráfico de Londres. Más tarde va a haber algunas cuestiones un poco ya más técnicas acerca de servidores de rutas, o road servers, y de RPKI. Vamos a tener una presentación de Jorge Cano acerca del validador Ford. Y quizás si el tiempo nos lo permite vamos a tener alguna presentación de Agustín Formoso de Ripe sobre un sistema que permite ver información sobre routing en tiempo real. Por la tarde vamos a tener una demostración práctica de variación RPKI en un IXP. Y luego terminamos con... Que eso lo va a dar Santiago Agio. Y luego terminamos con... Una presentación acerca de mejores prácticas de BGP que lo da Nicolás Antoniello. Bueno, vamos a ir comenzando con algunas cuestiones de definiciones y de temas acerca de interconexión. Para comenzar vamos a dar algunas definiciones que después vamos a estar usando a lo largo del tutorial. Entonces conviene repasarlas al comienzo. Vamos a hablar de tránsito cuando es la transmisión de tráfico a través de una red, que generalmente tiene un costo asociado. Normalmente hablamos de tránsito a internet y a veces simplemente cuando decimos tránsito nos estamos refiriendo a eso, a la posibilidad que nos da un sistema autónomo de llevar tránsito a internet. Por otro lado tenemos Peering, que es el intercambio de información de enrutamiento y de tráfico entre dos organizaciones que se conectan entre sí. Eso puede tener un costo o no, tienen distintas relaciones, pero no es lo mismo que el tránsito. En el tránsito es alguien a quien le pagamos porque nos dé conexión a internet generalmente. En el caso de Peering es un acuerdo que conviene a las dos partes y donde se pasa la información sobre sus propias redes y el tráfico sobre sus redes. No hay conectividad a internet. Hablamos de default free zone, a aquellos, llamamos así a los sistemas autónomos, que tienen conectividad en realidad con todo el resto de los sistemas autónomos y que en realidad no necesitan una ruta por default para alcanzar otros destinos. Otra definición es lo que llamamos tránsito y transporte. Tránsito, acá hay algunas características, pero normalmente tránsito es un servicio que uno contrata donde paga por el costo en base a megabits. Ese es generalmente un servicio IP. Es lo que ustedes normalmente contratan cuando tienen que contratar servicio de internet. Y esto sirve para enviar tráfico desde un sitio a muchos sitios. Y bueno, tenemos un proveedor superior, un upstream provider, que es quien da el servicio. En el caso de transporte, normalmente tenemos un servicio que es de capa 2, que puede ser metro Ethernet, CDH y variantes. Pero bueno, ahí ya hay una primera diferencia. El otro es generalmente servicio IP. En el caso de transporte, no. Y otra variante, y esta es quizás una de las más importantes, es que el costo es fijo por capacidad de enlace. Mientras que en el tránsito pagamos en base a megabits por segundo, en el transporte, el costo es fijo. Y es en base a una capacidad que el enlace tiene que es fija. Por ejemplo, podemos contratar un enlace de transporte de 1 giga o de 10 gigas y pagamos mensualmente esos 10 gigas, independientemente de si los usamos o no. Eso sirve para interconectar dos sitios. Y el tráfico que en realidad queda cotado entre las dos organizaciones que se interconectan a través de eso. Pero bueno, lo principal que importa es esto, que tengan en cuenta que el transporte tiene un costo fijo por capacidad, el tránsito es en base a megabits por segundo. Estas slides muestran cómo es la evolución, cómo ha sido la evolución en internet en los últimos tiempos. Estas son de Arturo Serving, que daba esta parte del tutorial. Normalmente cuando uno tiene un proveedor de contenido y una red de acceso, o una red, lo que llaman iVol Networks, que son las redes que dan conectividad a los clientes, bueno, para llevar el contenido al ISP, lo que uno tenía es un proveedor de tránsito. Entonces, esto es lo normal. Las dos partes están conectadas a un proveedor de tránsito y así es como llega el contenido a los usuarios finales. Luego puede haber más de un proveedor de tránsito, puede haber más de un ISP, y a medida que esto va siendo exitoso, hay que, tanto el ISP, que da conectividad a los usuarios finales, como el proveedor de contenido, tendrán que ampliar sus enlaces con los proveedores de tránsito. Esa es la situación tradicional, la más tradicional, donde hay contenido y proveedores en el medio que nos llevan hasta el usuario final. Ahora, ¿qué pasa? Estamos ahí recargando enlaces que quizás podríamos evitar si tenemos el contenido más cerca del usuario final. Bueno, eso es lo que se busca con el peering directo, en este caso, por ejemplo, entre proveedores de contenido y los proveedores de acceso. Si llevamos el contenido directamente a donde están los proveedores de acceso, nos evitamos tener que pagar los costos de tránsito y estamos más cerca del usuario, lo que nos da muchas ventajas. Hay contenido estático que se puede almacenar más cerca del usuario y entonces no es necesario hacer todo este camino para transferirlo y se puede retransmitir, reusar cada vez que otro usuario lo necesita. Entonces, así es como surgen las CDNs, Content Delivery Network. Las CDNs son una plataforma distribuida para entrega de contenido y la idea es que sirva el contenido más cerca de los usuarios. Eso es bueno tanto para los usuarios como para los proveedores porque, obviamente, los usuarios reciben mejor servicio y están más satisfechos por el servicio que reciben y, por otro lado, para el proveedor de acceso es más barato porque, bueno, puede hacer ahorros en cuanto a la entrega del contenido porque, como dijimos, puede ser, el contenido se baja una vez y puede ser replicado a varios usuarios. Algunos ejemplos de CDNs tradicionales son Akamai, CloudFair, Level3, Limelight y algunas que son propias de los proveedores de contenido. Estas han surgido más en los últimos tiempos como Google, Netflix o Facebook. Respecto de las modalidades de interconexión y de peering, tenemos básicamente dos formas bien diferenciadas. Una es la interconexión directa, que se genera una conexión privada entre dos ISPs que deciden interconectarse. ¿Por qué se deciden interconectar? Bueno, porque probablemente, por ejemplo, en este caso el ISPA y el SPB detectan que hay una gran cantidad de tráfico entre esas dos organizaciones. Entonces, como veíamos en el otro gráfico, es mejor tener una conexión directa entre ellos que estar engrosando los enlaces de tránsito. Entonces, en ese caso, bueno, en este caso es un proveedor de contenido, pero podría ser dos ISPs que detectan que tienen mucho tráfico entre sí. Entonces, en vez de estar pagando a alguien en el medio para que los interconecte, pueden ellos conectarse directamente. Y entonces eso es una conexión directa privada. Ahí lo que se hace es, entre los routers de borde de la organización A y la organización B, se establece una sesión de BGP, se intercambian las rutas y cada organización va a poder llegar a la otra a través de ese enlace. Normalmente ese enlace es priorizado para llegar a esas rutas. Después vamos a hablar de esto a la tarde cuando veamos más en detalle temas de BGP. Y lo que es importante tener en cuenta ahí es que las organizaciones solo van a pasar en las rutas de las redes que tenga cada una de esas dos organizaciones. No van a dar tránsito a Internet a la otra, no le van a dar acceso a Internet a la otra, ni tampoco van a servir para conectarse a otras redes a través de eso, solamente a las redes de cada proveedor. Y la otra modalidad es la interconexión pública a través de lo que ya puede ser un equipo central donde se interconectan varios ISPs. Esto generalmente es lo que sucede en un punto de intercambio de tráfico. Tenemos operadores que se interconectan en un switch y cada uno de ellos puede interconectarse con los otros. Entonces, tenemos los puntos de intercambio de tráfico, que vamos a comentar un poquito sobre esto, que son un sitio donde se interconectan los proveedores, como dijimos, en la región se usan otros nombres como PIT, por punto de intercambio de tráfico, PTT, que es punto de troca de tráfico, y NAP, que es un término que se usaba anteriormente, pero que hay muchos puntos de intercambio que en la región usan ese nombre, NAP. Básicamente, lo que uno tiene ahí es una infraestructura compartida entre distintos operadores donde se intercambia el tráfico, como decíamos, esto es para intercambiar tráfico de esas organizaciones, no para conectarse a Internet. Y los miembros de un punto de intercambio de tráfico pueden ser variados, no solamente hablamos de ISPs, sino de todos aquellos actores locales que necesitan estar interconectados ahí. Por ejemplo, es muy común que las universidades, los bancos, los proveedores de contenido local, estén en un punto de intercambio de tráfico. Bueno, ahí les copié la definición de la Federación de Internet Exchange, de punto de intercambio de tráfico. Por ejemplo, los IXPs en las distintas regiones se han asociado y forman asociaciones. La asociación en nuestra región es la QIX, es la Asociación de Puntos de Intercambio de Latinoamérica y del Caribe. Y a su vez, estas asociaciones, entonces sí constituyen una federación que es esa, la IXF.net, que está ahí en la slide. Bueno, ahí hay bastante información sobre temas de interconexión, les recomiendo que visiten ese sitio. Y bueno, básicamente es eso, es una instalación que permite que los operadores se interconecten para intercambiar tráfico entre sí. Lo que sucede, lo distinto entre un piring privado y un IXP, es que en un IXP son varios los sistemas autónomos que se pueden interconectar. Como decía, la función del IXP es interconectar redes, no proveer acceso ni actuar como un proveedor de tránsito o carrier. Y lo que interconectamos ahí son sistemas autónomos independientes. Esas son básicamente algunas de las definiciones. Acá hay algunas consideraciones que tienen más que ver con cuando uno está constituyendo un IXP, en nuestra región hay muchos IXP nuevos, entonces por ahí vale la pena mencionar algunas cuestiones que vale la pena tener en cuenta cuando uno está decidiendo dónde lo va a instalar o cómo lo va a organizar o las normas de funcionamiento. Generalmente los puntos de intercambio se busca que estén en lugares neutrales. Esto es un... Hay como una negociación entre dos factores que son distintos, que no necesariamente confluyen. Uno es la neutralidad del sitio, en ese sentido muchas veces se buscan universidades o data centers neutrales, pero por otro lado lo que es importante es que todos puedan llegar y conectarse de una buena manera. O sea, tiene que ser un sitio que tenga buena conectividad con los proveedores y las organizaciones localmente. Entonces a veces si uno busca mucho la neutralidad, atenta contra eso y al revés, si uno busca la conveniencia desde el punto de vista de costos, quizás atenta contra la neutralidad. Bueno, eso es una relación, un trade-off que tienen que negociarse entre los que van a constituir el punto de intercambio. También la organización hay de variados tipos. En nuestra región, las que más existen o han tenido son asociaciones de los operadores, que son normalmente sin fines de lucro, pero son los operadores los que determinan la propia organización que van a llevar adelante. Y las normas de funcionamiento también. Lo ideal es que los propios miembros del punto de intercambio sean los que se van a ver beneficiados por el punto de intercambio y por lo tanto sean los que definan las normas, las reglas del punto de intercambio. Y en ese sentido que no perjudiquen a ningún tipo de participantes decidir cómo se administra y las reglas de funcionamiento del punto de intercambio entre todos. Y acá sí hay algo importante que es que muchas veces en los puntos de intercambio va a haber también puntos de vista diferentes y hasta conflictivos, ¿no? Entre IXP grandes, medianos y chicos, los grandes y los chicos seguramente van a tener visiones diferentes, las redes de contenido van a tener una visión y los ISPs y los proveedores de acceso a otras. Hay instituciones como universidades, bancos, empresas que quizás quieran estar ahí. Y bueno, es importante compatibilizar todas esas opciones y no dejar a nadie disconforme porque lo que queremos, lo que buscamos en un punto de intercambio es que sea exitoso. Y cuando es más exitoso, cuando más organizaciones tenemos. Si algunas quedan disconformes y se desconectan, eso debilita nuestra oportunidad de crecimiento. Tenemos en general otro tema que suele ser conflictivo en los puntos de intercambio de tráfico es si vamos a permitir acuerdos bilaterales o multilaterales, si vamos a hacer los obligatorios, los multilaterales o no. Esto también es algo que tiene que definirse por los mismos miembros de un IXP. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, los bilaterales, cuando uno permite acuerdos bilaterales en ese esquema que veíamos del switch con los routers de los proveedores interconectados, eso es a nivel de capa 2, pero no necesariamente uno tiene BGP entre los operadores. Si uno permite los acuerdos bilaterales, uno está permitiendo que dos organizaciones que están conectadas al IXP puedan levantar un peering privado, pero en el IXP. Eso para algunos operadores es interesante porque se evitan tener que tirar otras conexiones, que establecer otras conexiones por otro lado para tener peering directo. ¿Cuándo podemos querer tener un peering directo en un IXP? Bueno, cuando hay dos organizaciones que por ahí tienen mucho más tráfico entre sí que con el resto. Entonces pueden querer tener un peering directo. Entonces en ese sentido hay muchos IXP que permiten los acuerdos bilaterales. El multilateral es que cada proveedor establece, cada operador de red, digamos, establece una conexión y un intercambio de rutas con un equipo central del IXP. Y entonces todo lo que envía al IXP lo reciben los demás. De esa manera también, eso es bastante interesante para los proveedores chicos, por ejemplo, que se conectan con un solo sitio, o sea, tienen que pagar los costos de llegar ahí, después veremos algunos detalles del tema de costos, pero bueno, con una sola conexión pueden llegar a muchos sitios, a un montón de otros proveedores que están conectados en el punto de intercambio. Y ahí entonces lo que les decía, va a depender de las reglas del punto de intercambio y de los mismos miembros del punto de intercambio, las reglas no se fijan de afuera, no las fija nadie, las deberían fijar los propios interesados. Va a depender si van a permitir los acuerdos bilaterales, si van a permitir o van a forzar los acuerdos multilaterales. En algunos, la realidad de la región es bastante distinta en esto y hay modelos que sirven para cualquiera de los gustos. Uno puede encontrar argumentos hacia un lado y hacia el otro. En general, lo mejor es tener todas las posibilidades, que es lo que decía antes, que atrae más a más participantes. Si uno da posibilidades de que más y más organizaciones se interconecten, el IXP se va a fortalecer. ¿Qué ventajas tienen los IXP desde el punto de vista más técnico? Bueno, por un lado que el tráfico local se queda ruteado localmente y eso tiene ventajas, por supuesto, desde el punto de vista de los anchos de banda, pero también desde el punto de vista del ruteo, tenemos menos inconvenientes de routing, las aplicaciones tienen menos latencia, tenemos menores costos. Una cuestión bien importante de los puntos de intercambio de tráfico y del peering en general, es que desde el punto de vista de costos sea eficiente y sea mejor que utilizar un enlace de tránsito. Si yo tengo un peering que me sale más caro que sacar ese tráfico por internet, entonces no tiene sentido que tenga ese peering. Salvo, bueno, que tenga alguna razón muy fundamentada para tenerlo, pero en general no voy a tener peering si me sale más caro que estar conectado vía internet. Bueno, por otro lado tenemos que el tráfico local o de un país no sale del país, no va por otras zonas, no puede ser analizado por otras organizaciones. En muchos casos es conveniente para introducir tecnologías nuevas como el RPKI, IPv6. Y bueno, el sentido de comunidad de un IXP, en muchos de nuestros países a partir del IXP se han fortalecido las relaciones entre los operadores y los técnicos de las organizaciones y eso termina creando un sentido de comunidad, de discusión de problemas, de compartir experiencias, reuniones, reuniones parecidas a estas donde los operadores se reúnen localmente. De hecho, acá en Panamá el viernes por la tarde vamos a tener una reunión del grupo de operadores de red de Panamá que, bueno, la idea es justamente compartir experiencias y empezar a tener un espacio común de todos los operadores de red de Panamá. Cuando decimos operadores de red quiero aclarar que estoy hablando no solo de ISPs, sino de todas aquellas organizaciones que operan redes. Por ejemplo, redes universitarias, redes de gobierno, pueden ser redes de empresas, bancos, etc. Y eso es importante también para que uno tenga en cuenta que pueden formar parte de un IXP, no solo los proveedores de acceso, sino también todas las fuentes de contenido local que tenemos. Entonces, en ese sentido, no solo las CDN, sino también universidades y redes universitarias, piensen en los docentes o los alumnos de las universidades que tienen que acceder a los sitios de la universidad y no lo hacen desde la universidad necesariamente. Las universidades tienen generalmente sus propias redes, están interconectadas en redes universitarias, y muchas veces se olvidan de que también tienen que estar interconectadas con... tienen que tener buena conectividad con el mundo del resto de los operadores. Porque, lo que decía, cuando un alumno está conectado, por ejemplo, tomando una clase o algo de campus de la universidad, seguramente ese contenido, ni él ni el contenido están alojados en la universidad a veces. Entonces, es importante poder tener buena conectividad con esas cosas. Lo mismo con los sitios de gobierno, por ejemplo, todos los portales en línea de gobierno, que hacen que el ciudadano haga los trámites a través de Internet, cada vez más uno necesita buena conectividad con eso. Y si eso no está bien interconectado localmente, imagínense si tienen que ir vía otra ciudad o otros países incluso. Si uno analiza a veces los caminos que toma el tráfico en la región nuestra, entre sitios localmente, a veces pasan por otros países. Y bueno, ese tipo de cosas son las que uno quiere evitar con los puntos de intercambio. Bueno. Voy a parar acá con esta introducción y le voy a dar la palabra a Kendra Pignotti, que ella es de Lynx. Ella nos va a hablar de remote peering y algunas cuestiones que tienen que ver con costos del peering. Gracias. Gracias. appreciate your time today my name is Kendra and as was mentioned I work for the London Internet Exchange we're going to take a look at remote peering from this region and how splitting how you route your traffic with transit and an internet exchange point can benefit your network so we're going to just take a very high-level overview of how the internet actually works to set up the peering this illustration shows various networks and how they currently connect on and on the internet whether that's via transit transport or at an internet exchange basically as you can see it's all about transferring of packets or information between two different networks now this illustration puts an internet exchange point as an option as well and you can see these same networks that are sharing information are using a peering platform versus transit as Guillermo had said there are really two types of peering public peering which is the multilateral to environment versus private peering which is a direct connect you often do find that with government agencies that don't want to share their traffic with everyone on an internet exchange but it gives you an option and again most of the large internet exchange points globally offer both types of peering as he said you need to give your members as many services as possible to make their network easier one of the things that we have seen in the last couple years and and really heavily in the last two years is this additional need for networks that want FinTech which are banks the PayPal's of the world and enterprise networks that are now seeing that there it is advantageous to their network to use an internet exchange point versus just using transit because they find that it everything needs to be mutually beneficial in order for this exchange to work one company needs something from the other so they both need a part so they found that an internet exchange points a good way to do that settlement free which is you know at no you're not billing back and forth when you're mean that becomes a big giant mess when you're billing back and forth for sharing the same information between two companies so on this the pairing illustrated slide this is what I was mentioning there's basically three ways that you can ultimately route your traffic between networks the one labeled X that's kind of in the green is just using straight transport and and there are times and and with transport costs coming lower that may make sense but unfortunately with that you don't as a network operator you don't get to control how they route their traffic so that's why diversifying where example a is that direct connect to where Google is just speaking with one two three ISP because they are passing a lot of traffic and it makes more sense for them to just share that traffic one-to-one examples B and C show what it could look like if you are the customer at an internet exchange point so instead of having multiple connections with whether it's content banks universities all of those different types of networks you can get them in basically one location and built and or building and as Guillermo mentioned all internet exchange tend to be neutral data center neutral you know we just want to make sure you as the network have the tools to run your business it's not for us to determine how you choose to run your business so why does all of this matter when you're looking at how you want to run your network obviously you need a reliable network for your end users and the lowest latency possible in order to provide quality service to your end customers these are all things that trust me your customers don't ever want to see failure to load can't load a video waiting so making sure that you have a redundant resilient solution is key for your customers so in this region you're wondering the London Internet Exchange why are you down here so we have found that there are quite a few ISPs in this region that are looking for content that isn't in down here that you that is over in Europe and things like that so remote peering basically allows a network to buy a certain amount of capacity from a reseller partner that is going to bring you over to the likes of Lynx Amzik D kicks IX BR depending that that we have people that can bring you down and it's part of your port charge so you may not need 10 gig with with what your customers need but you can buy small portions of capacity on somebody else's port that in in turn you can service customers with options that maybe you don't have locally this is a very basic example but the routing of traffic it in the most simplistic form is if you're at an airport and you choose to take an airport shuttle you're going to stop at several hotels before you get to your end destination and that's what you don't want on your network your easiest option is to take a uber lyft taxi hire car that's going to take you directly to your end destination and that's basically what an internet exchange is it's going to get you directly connected to those other networks that you want to without having to go as as Guillermo mentioned through another country and then back into your own to pass same traffic this is I pulled this the sources on there I believe this one we're from we were looking at trace routes and and what is it actually look like for you in this region so here is an example of a trace route that is going from Columbia to London as you can see that's taking six different hops or it's it's routing through six different legs to get to London and your latency is rather low now if you and this and that was I'm sorry and this is with using a reseller partner firm in exchange to where it's it's a an all-inclusive solution this next slide where you can see there's substantially more locations and hops and and places that you're going is a transit provider and and how they actually get you this this is from Brazil to London so you're 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 seeing quite a bit of additional 11 additional stops that your traffic is going in where you can lose packets and it obviously is going to slow your network down for your end users this is a quote from my current CEO who has been in industry for about 30 years and has watched this evolution of internet exchange leave Europe and come over to the Americas and and how we provide these solutions to you that ensure that you have the best customer experience so obviously we were talking about pairing but there are other ways as I mentioned transit so you have options that you don't need to be all transit or all internet exchange it's I personally say it's it's good to diversify your solution but IP transit often depends on the pricing often depends on the performance so rather than relying on a specific transit support provider you you'll find that a lot of the large ISPs split that and we'll take some on a higher cost better performing transit and then we'll some of the smaller traffic that doesn't need the latency that they'll split that as well to a provider that is you're going to provide less latency with that I mean it kind of is a balance of serviceability and reliability and the cost to your customer so that that's something that you'll have to decide how you split that up the other thing is that you're going to need to look at in order to decide do I go to transit do I go to an internet exchange and and what kind of transit providers do I want to bring on board to work with is what is going to work best for you your network meaning your end users what is their traffic profile can you provide a diverse solution for them and who are they ultimately trying to reach I mean that that really is what it comes down to some of the large global exchanges in this region probably have most of the content that you need where it is beneficial for you to possibly go and remote peer whether it's in London and Amsterdam or Frankfurt with one of the other big ones that's not in Brazil is you have some specialized gaming and certain things that you can only get in those regions and that's where it makes sense because you can get Amazon Google on all of those here locally it's these unique networks that you can't reach here locally and at appearing exchange it also really helps develop relationships with multinational global corporations that you might not get but an exchange is absolutely about keeping that traffic local so it allows you to to pick up networks that you would not be able to get if that was the case because ultimately your customers and your network wants a simple efficient network that's secure and that you have some control over that routing hold on sorry so some of the things that you can get from links as I said and most of the other very large global global exchanges are your CDNs your access networks your fintech which is PayPal and other financial markets enterprise so again these are all things that I experience that all of the big exchanges have it's just making sure that it makes sense for your customer something that you want to consider though is your own infrastructure and things that you need to keep in mind is do you currently control how your traffic is routed or is it handed off to a third party and goes however it seems fit to them to route it that day what are your customer service levels is latency you know is it a gaming company that latency really matters or it you know so you have to define what your customers wants and needs are so that you can pick the best solution for your network can you deliver this connectivity at a lower cost looking at an internet exchange versus transit to everyone that's something that again there are several global exchange points that you know may be able to help deliver that at a lower cost and the nice thing about with an exchange is can you add capacity when that time comes for your end user is it something that is easy to add capacity versus signing another new contract with it with a transit provider because you need additional bandwidth on that so those are some things that it's not just a one size fits all it really depends on who your end users are so in this region these are some of links is specific reseller partners that we have and as I mentioned a lot of the large exchange ixpr amzix decicks they have reseller partners as well depending on what your need is so these are just some of the resellers that we use here in the Latin region i attended my first Latinic in may in Dominican Republic and we have seen a positive impact at in London these are just a few that have joined and become members being brought over by one of the resellers that I'd put up there and this isn't all of them these are the ones that I was able to find the logos quickly for but you are seeing more networks in this region wanting to get content that isn't in this region and then kind of links by the number a little bit and as Guillermo mentioned links is a not-for-profit member organization as a member you have a vote in the direction that the company goes in where we go what we do we turn 25 actually next month that agency we have over 890 networks connected in London and we currently represent more than 80 countries which is which is pretty large in the United Kingdom we have lands or local area networks in London Manchester Scotland and Cardiff in the United States that's where our this non-British accent comes from we also have an exchange in the Ashburn region as well as we opened an exchange that we're operating in Saudi Arabia at the beginning of this year so with that I really appreciate your time and I was a little nervous so if I spoke too fast my apologies the email that's on the screen is a general email that is my personal cell phones and so feel free if you have any questions I'm gonna be at the break out so out front as well if you have any questions at the hot hot at the break and I'll take as best I can any if you have them now if not you can see me after based on time Okay thank you Kendra Thank you Do you have any questions for Kendra do you want to do now? Come again? I'm asking if there is any questions for the audience No? Thank you Okay, well, thanks Kendra Thank you Thank you Well, volvemos There Antes de continuar me estaban diciendo que me acuerde de anunciar que hay una actividad a continuación del tutorial de peering que es Beer and Peer que es un Unas actividad para intercambiar experiencias para intercambiar conocerse más digamos entre quienes están acá es esa continuación del tutorial y además como el nombre lo sugiere va a ver cervezas y bebidas así que cuando termina el tutorial a las seis de la tarde es eso Bueno, estábamos con algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de un ixp Básicamente hay varios tipos de formas de constituir un ixp desde el punto de vista técnico la más usada es el modelo de capa 2 con un road server Si no tenemos un road server y tenemos este modelo que estábamos viendo cada isp que quiere conectarse con otros tiene que establecer sesiones vgp con cada uno de ellos y entonces se arma una malla de este tipo y bueno cuando entra uno nuevo tiene que interconectarse con todos los demás entonces para eso para evitar eso lo que se hace es tener lo que llamamos un servidor de rutas o road server hay que hacer muchas veces la clave de la La relación que estamos hablando de esto y no de la relación que estamos hablando de esto y no de road server de dns Que es un road server es un servidor unix que corre software de enrutamiento puede ser un router o puede ser un router por software lo que necesitamos ahí es tener la funcionalidad de vgp y lo que hace básicamente es intercambiar la información de ruteo y no intercambio no envía paquetes no hace forward Simplemente maneja la lógica de ruteo en este esquema se ve por ejemplo entre los routers el tráfico pasa solo por el switch que es la parte de abajo pero la información de ruteo se intercambia en un servidor y entonces de esa manera es más fácil que cada router cada isp establezca una sesión vgp con el servidor y luego el servidor es el que reenvía esa información de routing a los otros participantes Después del coffee break Santiago Agio va a estar mostrando cómo usar esto para hacer validación de RPKI en un YXP y bueno y algunas de las ventajas de tener un road server son justamente esas ¿no? Por empezar separar el ruteo del forwarding simplifica configuraciones administrativas sobre el ruteo Ponemos a hacer algunos filtros y sanitizar la información de ruteo hacer variación con RPKI y demás Podemos filtrar por ejemplo sistemas autónomos, bogon, filtros por cliente, evitar road leaks y demás Esto que parece teórico en realidad ya ha tenido comprobación en algunos de los ataques que ha habido de hijackings El hecho de que los YXP tuvieron estas medidas de seguridad y descartaron las rutas inváridas por ejemplo Hizo que algunos de estos ataques no se propagaran más de lo debido Hay ejemplos de road servers de uso público que son software que permiten generar configuraciones Para routers como BIRD o OpenBGP y que ya soportan el filtrado en base a IRRs o RPKI Acá hay dos que son a road server y a YXP manager, el YXP manager es mucho más completo Tiene interfaces web y interfaces administrativas para administrar al YXP por ejemplo Un poquito voy a hablar de lo que son políticas de ruteo y PIRING Y como encontramos otras organizaciones con las que queremos hacer PIRING Existe una base de datos que es PIRINGDB Que es una base de datos con información donde las organizaciones se registran Y ponen su información sobre la organización y cómo hacer PIRING con ellos Entonces esto es útil tanto para nosotros cuando queremos buscar a otra organización Como para los demás buscarnos a nosotros Entonces es importante que quienes tienen sistema autónomo y tienen posibilidad de hacer Interconexión con otras organizaciones Se suscriban ahí Bueno, hoy no está Arturo por ejemplo Pero él contaba un día en la vida de un administrador de PIRING Arturo Servines de Google Y él se dedica a la parte de buscar dónde poner calles Y con quién interconectarse y hacer PIRING Y una de las cosas que decía es que la herramienta que usa para determinar eso En buena medida es PIRINGDB Donde están todos los contactos de las organizaciones Normalmente lo que hacen organizaciones como la CDN Es buscar con qué sistemas autónomos tienen mayor intercambio de tráfico Mayor demanda de tráfico Y con esas organizaciones tratan de contactarlas Y ver si pueden hacer un PIRING o poner un CALL Entonces por eso es importante que ustedes estén registrados aquí Acá hay un ejemplo de la distinta información que aparece Esto es un ejemplo de Yahoo Y ahí tienen los protocolos soportados Y abajo está la lista de contactos La política de PIRING y demás Y por otro lado en la parte derecha están los puntos de intercambio públicos Donde esta organización está Y los puntos de intercambio privados Donde es posible hacer PIRING privado con ellos Bueno, les aconsejo que si no están suscriptos ahí Vean esta base de datos y la conozcan Porque se saca mucha información de ahí No solo para esto, sino para otros proyectos que utilizan la información ahí En cuanto a políticas de ruteo Bueno, estuvimos hablando estos días del Internet Routing Registry Que hay en otras regiones Que la ACNIC va a empezar a estar construyendo uno Estamos en el proceso de desarrollo en el Internet Routing Registry ¿Y qué es esto? Bueno, son bases de datos con objetos de ruteo Que otros proveedores utilizan para extraer la información Y poder chequear que la información que reciben en un PIRING Es la que debería haber Entonces, normalmente hay herramientas que automatizan esto Y uno puede generar configuración de filtros de router A partir de la información que está en base de datos de ruteo La más conocida es RADB Entonces, uno puede utilizar algunas herramientas Para a partir de ahí extraer información Y generar configuración para los routers Bueno, aquí hay un listado de los Routing Registry Que hay hoy en día El más conocido, como decía, es RADB Acá los Routing Registry utilizan un lenguaje que se llama RPCL Y ese lenguaje define algunos objetos De los cuales los más usados hoy en día Son fundamentamente Rout, Routesys y el ASZ Y bueno, los que describen las redes y los sistemas autónomos Pero con estos objetos uno puede definir Por ejemplo, cuál es el sistema autónomo de origen Con el que va a publicar algo en internet Y entonces, así como también se usa, por ejemplo, el ASZ Para definir los sistemas autónomos A los que les damos tránsito Por ejemplo, una organización que da tránsito Y con eso, otras organizaciones pueden crear sus filtros para el PIN Acá hay algunos ejemplos Esto lo voy a pasar un poco rápido Pero quiero hablar de RPKI También muy brevemente Porque quiero darle paso ahora a Jorge Cuando yo termino Para que muestre lo que es un validador PKI lo que permite Es una PKI aplicada al sistema de ruteo Lo que permite es validar la información recibida por BGP Y básicamente lo que se valida Es el sistema autónomo que origina los prefijos O sea que cuando reciba un update de BGP El sistema autónomo que originó ese update O sea, el sistema autónomo más a la derecha en el ASPAD Es el que está autorizado en la base de datos de RPKI A hacer ese anuncio Entonces, si esas dos cosas coinciden Esa ruta es válida Si no coinciden Es inválida Entonces, lo importante de esto Es generar la información Que cada sistema autónomo Genere la información En RPKI De cómo van a ser sus publicaciones Esto quiere decir Si yo tengo una red Un prefijo Asignado a mi organización Y lo voy a publicar en internet Debería crear unos objetos Que son los ROA Se llaman ROA Que define Cuál es el sistema autónomo El sistema autónomo autorizado A originar Esa publicación de prefijo en internet Entonces, por ejemplo Una red 10.000 Y el sistema autónomo De origen 5.000 Bueno Yo tengo que Poder definir un objeto Que dice Que eso es Lo que debería verse en internet Luego, si La publicación es hecha por otro sistema autónomo Eso no va a ser correcto Y esa ruta se podría descartar Además del sistema autónomo RPKI Permite especificar un mínimo Permite especificar un máximo De desagregado Entonces uno puede decir Bueno, voy a publicar mis redes Como un máximo desagregado Como un barra 22 Y entonces si aparece un prefijo Barra 24 Sabemos que No está permitido Y también podría ser descartado Los ROA Son semánticamente equivalentes A los objetos ROAD En un IRR La diferencia es que Estos están firmados Está toda la PKI detrás Con lo cual Esto es mucho más robusto Desde el punto de vista de seguridad Y Normalmente Estos registros No pueden ser alterados Por cualquiera Solamente puede crear un ROA Aquel que tiene los recursos Que recibió los recursos IP Las direcciones IP No puede crear lo otro Que eso es bastante distinto De lo que Sucede en IRR Bueno Hasta acá Quería dar esta primera parte De definiciones básicas Y No sé si tienen preguntas Pero si no tienen Le voy a dar la palabra A Jorge Cano Que nos va a comentar Acerca del Validador Fort Validador Fort es un Un desarrollo conjunto Entre NIC México Y la CNIC De un validador De RPKI Así que Quisiera mostrarles Eso Si hay una Prima Sobre Sobre los objetos ROAS Es los objetos Route En Route 6 En ROAS Hay Alén del Prefixo El tamaño De la máscara Y como eso Es tratado Será tratado En la conversión De ROAS Para los objetos En la IRR Sí En general Lo que Todavía No hemos Tomado una definición Sobre eso Una definición Final Pero lo que Estamos pensando Es que Seguramente Habrá Algún tipo De remarco De comentario Que es un poco Lo que está haciendo NTT Con eso También Que hace Que genera Objetos de ese estilo Donde va a decir Cuál es la longitud Máxima De desagregación Gracias No, de nada Gracias Bueno Los dejo Con Jorge Cano Que va a hablar Del validador Forto Que va a hablar Que va a hablar Que va a hablar Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cano y como comentaba Guillermo, voy a presentarles un poquito lo que es el validador Ford. Es un proyecto que hemos estado realizando en conjunto entre LACNIC y NIMÉXICO. El objetivo principalmente es apoyar a la región y al mundo a poder realizar implementaciones o empezar a desplegar lo que es RPKI. El proyecto Ford, aunque voy a hablar en particular del validador, está formado por tres elementos. Es el validador que es el que ustedes instalan para poder validar la información del RPKI. Un monitoreo y un reporte de incidentes en la región. Validador Ford. Nada más para un poquito de estar en el mismo contexto, el validador lo que hace es bajar toda la información de los cinco RIRS, bajar todos los ROAS, todos los manifiestos y toda la información criptográfica. La valida para verificar que la información no ha sido modificada por un tercero. Y una vez que ya ha validado que todo está correcto, se lo transfiere a sus ruteadores a través de un protocolo que se llama RTR. El proyecto Ford es una implementación de un cliente de RPKI, es decir, es el validador y el servidor RTR. Es de código abierto y de libre uso, es decir, ustedes pueden descargarlo libremente, lo pueden usar libremente para hacer pruebas, para ponerlo en producción. Y también, por lo cual, nos hemos preocupado mucho por la cuestión del desempeño. Y lanzamos la primera versión en el 27 de agosto de este año. Tenemos pensado sacar una nueva versión 1.1 a finales de octubre. Y lanzar una versión 1.2 en el primer cuarto del siguiente año. Esta primera versión contiene lo que es la base, por así decirlo. Realiza la validación criptográfica de todos los objetos en los repositorios. También implementa la versión 0 del protocolo RTR. Tiene por ahí la validación reconsiderada, que es una mejora a la validación. Y utiliza R-Sync como mecanismo de sincronización entre su caché local y los repositorios en los RIRS. Para la versión 1.1, que es la que les comento, que esperamos lanzar a finales de octubre. Esta es una optimización del proceso de validación. Es una mejora interna, la cual hace que la versión 1.1 sea alrededor casi el 50% más rápido. Soportamos la versión 1 del protocolo RTR. Y agregamos soporte para Syslog. El equipo de testing que tenemos ha hecho pruebas en distintas distribuciones de Linux y de VCD. Ha probado con Debian, Ubuntu, FreeVCD, OVMVCD, CentOS, Fedora, Slackware. Y en general, tratamos de hacer lo más agnóstico posible a la distribución de Linux a utilizar. Para instalar Fort, es muy sencillo. Simplemente se instalan las dependencias, se instala el compilador DC, se descarga el código fuente de GitHub y se compila. Este es un ejemplo de cómo instalarlo en Debian. Sin embargo, si ustedes utilizan otra versión de Linux o otra distribución o en VCD, pueden consultar la página oficial. Y ahí pueden encontrar toda la información de cómo hacerlo en su distribución. Se instalan las dependencias, se descarga el código de GitHub, se descomprime, se compila utilizando Configure, Make y MakeInstall. Y es todo lo que hay que realizar. Este es un ejemplo de cómo instalarlo en Debian 9. Con apt instalamos las dependencias. Básicamente es el compilador y algunas dependencias que les comentaba. Bajamos el código de GitHub. Lo descomprimimos. Le damos Configure. Un Make para compilar todo el código fuente. Y MakeInstall para instalar. Y eso es todo lo que hay que hacer para instalar Fort. Ahora, para poder utilizar Fort, se necesitan los cinco archivitos de Tal. Esos archivos se descargan de las páginas oficiales de cada uno de los RIRs. Y básicamente lo que tienen es una liga donde está el certificado del repositorio y una llave con que validar que el certificado es correcto. Este es un ejemplo. Este es el Tal de LACNIC. Para correr el validador, se puede hacer desde la línea de comando, indicando dónde está el directorio, dónde están los TALs, o un TAL en particular, si solamente quieren validar con un TAL en particular. Se le indica con guión, guión local repository, dónde van a guardar su repositorio local, de toda la información que descargan de los RIRs, para no estar descargando cada vez toda la información completa. Se guarda una copia en caché y ya nada más se van bajando los cambios. Y finalmente, con server port y server address, pueden indicar en qué parte, en qué dirección IP va a estar escuchando el servidor de RTR y en qué puerto. Ese es un ejemplo de cómo correrlo. En este caso, decidimos utilizar solamente un TAL, el TAL de AFRINIC. Aquí lo corrí con la opción de debug, para ver un poquito más de información. Acabó la descarga, realicé toda la validación. Y una vez que se ha terminado, realicé toda la validación, ya se encuentra escuchando por peticiones de sus roteadores, para poder validar la información de RPKI. Ahora, por lo solamente se puede configurar la línea de comando. También se puede configurar a través de un archivo de configuración en formato JSON. Este es un ejemplo. Todo lo que se puede configurar en la línea de comando, puede ser configurado en el archivo. Ahora, cuestión de desempeño. Hicimos una prueba de Ford corriendo en Ubuntu, utilizando un Raspberry Pi. Y los resultados. Esta es la versión utilizando la 1.0. Se tardó aproximadamente 7 minutos en validar los 5 RIS. Aquí lo importante es ver el uso de memoria. Apenas sobrepasamos los 20 megas. Este es un ejemplo utilizando el servidor. No solamente la parte de la validación, sino también el servidor de RTR. Y aún así no sobrepasamos los 40 megas. Como pueden ver, Ford es muy, muy eficiente en el uso de los recursos. Es una nueva prueba que hicimos, no en un Raspberry Pi, ahora sí en una laptop de desarrollo que tenemos. Obviamente el procesador es mucho más rápido, va a ser la validación mucho más rápido. Y utilizando la versión 1.1, que la tenemos ahorita en pruebas internas y que esperamos liberar en octubre. Y cuando la versión 1.0 en esta máquina la hacía alrededor en 3 minutos, la versión 1.1 ya lo hace en minuto 20. El uso de memoria subió un poquito, pero aún así no rebasamos los 100 megas. Más información del proyecto Ford, lo pueden checar en fordproject.net. Si quieren revisar un poquito más de la documentación del validador, lo pueden checar en la página GitHub. Y ahí en GitHub también pueden encontrar el código fuente. ¿Alguna pregunta del validador? Sobre el lenguaje de programación que es utilizada para desenvolverlo, principalmente la compilación, si se soporta multitread o no, esa era una duda principal. Eso es un problema para todos nosotros, BGP es un limitador en eso. Casi todas las engines que tenemos, tenemos ese problema. ¿El problema es porque tiene multitread? Entonces, si tú tienes una máquina con 32 cores, si no es multitread… Ah, ok. Sí, bueno, elegimos desarrollarlo en C. Y la versión 1.0 no es multitread, la 1.1 que estamos por liberar ahora en octubre ya es multitread. Multitread, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ah, una pregunta. ¿Pretiene embarcar eso en una receta Docker o cosa parecida? Sí, lo tenemos en el roadmap, principalmente la cuestión de Docker. Poder empaquetarlo en un contenedor de Docker y poder ofrecerlo como una descarga de Docker. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, le voy a pedir a Agustín Formoso que muestre una herramienta que se llama Inforredes. Si bien esto se va a presentar mañana, hay una pequeña presentación sobre el tema. Le pedí a Agustín que haga una demostración más práctica acá. Inforredes es una herramienta basada en Reipstat que lo que permite es obtener información de redes, como su nombre lo indica. Pero Agustín va a mostrar que podemos tener información sobre el uso de los recursos, tanto de BGP, de RPKI y demás. Bueno, gracias, Guillermo. Para hacerlo un poco más interactivo, aquellos que quieran empezar a explorar esta herramienta, que estén con un computador ahora, les pido que vayan a inforredes.labs.lacnic.net. Este es un nuevo servicio de LACNIC. Ah, no se ve muy bien. Como dijo Guillermo, esto está basado en Reipstat. Reipstat es el portal abierto de Reip para recursos numéricos de Internet. Es donde mostramos información de ASNs, de prefijos, información de routing, de RPKI. Y es uno de los servicios más populares que tiene Reip. De hecho, hace dos días salió la encuesta a miembros de Reip y era el servicio más utilizado. Lo que hicimos fue un proyecto de colaboración entre Reip y LACNIC. Quería mostrar ese servicio para la región de LACNIC, traducirlo a los idiomas oficiales de LACNIC. Y bueno, acá lo que les empiezo a mostrar es la versión 1. Una de las cosas que uno ve cuando entra a inforredes es la barra de búsqueda. Esto es un portal donde invita a los usuarios a empezar a buscar sus prefijos. Empezás por ver el AS por el que estás conectado. Bueno, en mi caso es el 3333. Como tengo una VPN, es el AS de mi oficina, así que es el que veo. Pero ya puedo empezar a hacer clic, navegar y empezar a ver qué recursos numéricos de Internet están relacionados con mi AS. Entonces, por ejemplo, cuando hago esta búsqueda por ASN, tengo información relacionada a diferentes categorías. Lo que más les debe interesar a ustedes, una audiencia que está interesada en peering, es acerca de todo lo que está relacionado a enrutamiento. Estamos en esta primera versión, tenemos parte de los textos traducidos al español, no está del 100%. Por lo tanto, hay partes que van a ver algunas visualizaciones que están en inglés y otras que están en español o portugués. Entonces, empecemos a ver un poco los resultados de enrutamiento respecto a mi AS. Empiezo a ver la actividad de BGP, que la puedo ver en la derecha. Creo que se trancó. Gracias. Gracias. Entonces, empiezo a ver información relacionada a mi AS. Por ejemplo, en esta visualización, se llama historia de enrutamiento. Pueden ver los diferentes anuncios que han sido hechos por el AS3333, en el caso de su AS. Pueden ver todo un historial según están siendo vistos por los colectores de RIS, que es donde nosotros tenemos colectores de ruta, donde vamos escuchando los diferentes anuncios, diferentes sistemas autónomos y los vamos almacenando a lo largo del tiempo. Entonces, si uno sigue bajando, por ejemplo, va a empezar a ver diferente información relacionada a diferentes cosas. Por ejemplo, la cantidad de anuncios B4, B6, el tamaño de los prefijos. Pero una visualización que quería hacer un poquito de hincapié es la de la derecha, donde uno puede ver, según el AS que yo le pregunté, uno ve una lista de los prefijos y empieza a ver información a ver si ese prefijo es visible en RIS, si se ve desde el IRR de RIPE. Pero lo más interesante, sobre todo ahora que RPKI es algo que empieza a ser crucial, es si nosotros lo podemos ver con un estado válido de RPKI. Entonces, uno simplemente ingresa la S, según los anuncios que nosotros percibimos de RIS, generamos un listado de prefijos y sobre la derecha empezamos a ver en un pantallazo de forma muy simple el estado de RPKI de los prefijos que yo estoy anunciando. Creo que esto es súper útil para el momento en que yo quiero saber si estoy teniendo algún problema, si mis anuncios son consistentes con la información de RPKI, ya puedo, por ejemplo, la carita triste y en rojo, ya nos indica que tengo que prestar alguna atención con esto que estoy aparentemente anunciando, ver si tengo que corregir algo en el anuncio o en las robas. Y bueno, después hay otro tipo de información relacionada, pero creo que este, la visualización de la derecha, consistencia de enrutamiento de sistemas autónomos, es la que más les puede interesar. Y bueno, pruébenlo. Quería hacerle ese demo bastante rápido. inforreds.labs.lacnic.net Naveguen, exploren, y si tienen alguna pregunta, los invito a que la hagan ahora. ¿No hay preguntas? Agustín, yo tengo una pregunta ahí, porque no se ha pasado. No sé, capaz que sabés la respuesta. Es la carita de RPKI, que, bueno, debería estar sonriente cuando tenés los robas creados, ¿no? ¿Contra qué está chequeando eso? Porque en algún caso nos ha pasado que detectaba como que no estaba el roba. Bien, la carita, o sea, nosotros tenemos los anuncios de RIS, y nosotros percibimos los anuncios de tu AS a través de RIS. Y después chequeamos contra la información de RPKI. Si vemos alguna inconsistencia, ahí es que ponemos, por ejemplo, alguna S que vemos que hace el anuncio de ese prefijo, lo ponemos en rojo. Y, digamos, la información de RPKI la toman de qué, de un validador local de RIPPE. Sí, exacto. Tenemos una instancia pública del validador versión 3 de RIPPE corriendo en Amsterdam. Y lo bueno que tiene es que tiene una API. Entonces, nosotros podemos empezar a consumir esa información. La información, digamos, el estado de RPKI más reciente. Tiene snapshots de 30 minutos, me parece. Entonces, consumimos el snapshot más reciente y validamos frente a eso. Bien. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien tiene? Dale. Ericka Vega, de Colombia. Agustín, ¿cuánto tiempo se demora luego de que ellos generan el ROA en que aparezca el estado de validez de la ruta? Yo creo que alrededor de… se vuelve a generar alrededor de 30 minutos. Después de que generan el ROA, ¿se demora más o menos en aparecer? ¿Que ya está válido o lo que sea? ¿30 minutos después de que…? No sabría responderte, la verdad. No sabría responderte. Creo que se regenera la información que tenemos en el validador cada 30 minutos, pero capaz que puede diferir. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas… Bueno, gracias, Agustín. Gracias. Cristian, ¿querés comentar este tema de Manners y el premio que va a haber para los tejidos? Pasa, venido. Rápido, soy Cristian de ISOC. Ya hablamos muchísimo de Manners, pero son cuatro acciones y tenemos camisetas, playeras, playeras, remeras, t-shirts para los que cumplen como participantes de Manners y la acción más difícil de todas es crear los ROAS. Así que quienes crearon los ROAS y están filtrando en BGP, que es la acción 1, se pueden registrar en PINING-DV y tienen acceso a una de las remeras de Manners que tenemos disponibles. ¿Era eso? Bueno, aparte de que vamos a hacer ahora un cajut sobre las cosas que vimos, que a la tarde, a los que… El lunes, en realidad, en el tutorial de BGP y RPKI dijimos que quienes para hoy hubieran implementado dos acciones. Claro, de los que participaron en el tutorial de Manners, solo pedimos cumplir con dos acciones. Una de esas no puede ser estar en PINING-DV porque es muy fácil, pero cualquiera de las otras dos acciones. Quienes hayan hecho eso durante la semana, nos pueden contactar. Está Israel por aquí, estoy yo, o cualquiera de los que están presentando, les pueden avisar y les conseguimos el premio. Está, bien, gracias. Nico, venís. Bueno. La idea es hacer un… También, la idea es como hicimos el otro día también en el tutorial de BGP, es hacer algunas preguntas y quienes contesten bien van a tener un premio, los dos primeros, creo, los tres primeros. Bueno, lo dejo a Nico, los tres primeros. No sé si todos conocen el cajut. Si lo tienen instalado, lo pueden usar. Si no, se pueden bajar a la app o pueden bajarse, o pueden ir directamente al link que va a poner Nico en pantalla. Si no, destruye el escenario. Se cayó el agua. Son sorpresas los premios. Gracias. 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 ¿Cómo? Gracias. 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 Voy a usar el sable láser, que ha entrado en desuso. Acá tienen la dirección, kahoot.it, ¿sí? Entran ahí. Cuando les pide el número de juego, tienen que poner este número que está acá, ¿sí? Y después, como segundo paso para unirse, tienen que poner esta secuencia que está acá, ¿sí? Que les sugiero esperar a que se reinicie la secuencia para ponerla, porque como dura 7 segundos, a veces se complica un poco. ¿Sí? Vamos a esperar a que entren todos. La idea es hacer esto para que no se duerman, porque es jueves después del evento social y a esta hora es difícil mantenerse. Una pregunta, unas preguntas antes de las preguntas para ustedes. ¿Quiénes, levanten la mano de los que están acá presentes, quiénes son o administradores de un punto de intercambio de tráfico o administradores de alguna organización que está conectada a algún punto de intercambio de tráfico? Bien. ¿Y quiénes, levanten la mano ahora, los que son administradores de alguna organización y hacen peering público o privado con alguna otra organización o con algún punto de intercambio de tráfico? Está bueno porque levantaron la mano menos que los que levantaron la mano en la parte anterior, lo cual no tiene ningún sentido, digamos, porque el resto de los que dijeron que estaban en un punto de intercambio de tráfico y no levantaron la mano, están perdiendo plata, digamos. Bueno, levanten la mano el que se quiere conectar y todavía no pudo conectarse porque después de que le dé a empezar no se van a poder conectar. Bien. ¿Están todos conectados? El pattern es muy difícil. Bueno, hay 26 que ya lo lograron. Es para que se despierten. No, no se puede cambiar el tiempo del pattern. Houston. Yo qué sé en qué resto hay. Me cambio. Me cambio. Bueno, ¿están todos conectados ahora sí? ¿Vamos a empezar? ¿No? Bueno, un minuto. Son ocho preguntas y 60 personas. Esto va a ser fantástico. Bueno. Empezamos. La primera pregunta es, Unixp es... Bien. Bien, 33 respuestas correctas. La respuesta correcta es, Unixp es una instalación que permite a los distintos sistemas autónomos interconectarse. Me intriga quiénes contestaron que era el clitín de ancho de banda. Vamos a la siguiente. Bueno, acá... Estoy mirando para ahí. Para ese sector. ¿Cuál es la función primaria de un punto de intercambio de tráfico? La función primaria de un punto de intercambio de tráfico. Efectivamente, la función primaria de un punto de intercambio de tráfico es interconectar redes. ¿Sí? Si bien es cierto que algunas de las otras pueden darse en algunos casos de implementación de punto de intercambio de tráfico, no es la función primaria, digamos. ¿Sí? Jaime, Unixp está encabezando el... Siguiente pregunta. ¿Algunas ventajas de un servidor de rutas son? Sí, la respuesta correcta de las que están acá es aplicar medidas de sanidad al ruteo en Unixp. ¿Sí? Uno, teniendo una visión desde fuera de la red, desde otra red, o en un caso de alguna red muy grande o de un punto de intercambio de tráfico, puede aplicar medidas de sanidad o detectar problemas a la hora de... en la propia red, en las publicaciones, etcétera. Siguiente pregunta. ¿RPKI y los IRR sirven para...? Si alguien contesta la primera, se va. Sí, la respuesta... ¿Quién puso lo de la lista de supermercados? Sigo mirando para ese sector. Verificar, la respuesta correcta es justamente verificar la información de BGP contra una base de datos. En el caso de IRR es una base de datos que no tiene un mecanismo de certificación, si se quiere, de los recursos. En el caso de RPKI, sí. Siguiente. ¿Qué es tránsito? ¿Qué es tránsito? ¿Qué es tránsito? ¿Qué es tránsito? Sí, la respuesta correcta es tránsito típicamente refiere a un servicio de conectividad a internet, donde, por lo general, el modelo de costo es de acuerdo a la cantidad de ancho de banda que contrato. Que es public peering, peering público. ¿Qué es tránsito? La respuesta correcta es peering en un IXP, digamos. No es peering que es gratis porque no necesariamente es gratuito el modelo del punto de intercambio de tráfico. Peering link to link con direcciones IP públicas o peering link to link con direcciones IP privadas. Esto es indistinto, digamos, depende de cómo esté implementado. De hecho, se podría pensar en una implementación que fuera con cualquiera de las dos. No hace... El tipo de dirección IP que se utilice para establecer el peering no es lo que hace a la definición de peering público. Sí, sí que se realiza en un punto de intercambio de tráfico. Sí, recuerden de la presentación que hizo Guillermo, que había peering público y peering privado, digamos. Peering privado, una interconexión directa entre dos organizaciones. Peering público es una interconexión entre dos o más, pero a través de una plataforma pública, digamos, brindada por un punto de intercambio de tráfico. Bueno. Queda una pregunta, ¿no? Y bife de chorizo va encabezando la lista. Más una política que en el Jordi. Última pregunta. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de red de distribución de CDN, digamos, de red de distribución de contenido? Vean, están acá. Algunas no existen. Y acá es claramente la única de estas que es un ejemplo de una CDN. Bueno, y ahora vamos a ver los ganadores. Hay otra. Hay una más. El peering privado puede ser bueno para... Uy, uy, acá capaz que cambió todo. Bueno. De las opciones que están acá, la que es una clara ventaja o puede ser una clara ventaja, en algún caso para definirse entre si hacer peering privado o peering público o tránsito, es en un caso de un peer entre dos organizaciones que tengan un volumen de tráfico muy grande. Esto un poco lo mencionó Guillermo, pero lo podemos volver a mencionar. Si uno tiene que hacer tránsito, obviamente, como paga por megabit, si tengo un tráfico grande, voy a pagar mucho, digamos. Si ya estoy colocado en un sitio, en el mismo sitio, o puedo acceder mediante transmisión, digamos, a interconectarme con quien quiero cursar ese gran volumen de tráfico, me conviene hacer peering. Después la pregunta sería, hago peering público, o sea, lo hago a través de la interconexión que tengo con el switch o con el router, dependiendo del modelo de peering del punto de intercambio de tráfico, o hago una conexión directa, peering privado, contra la otra organización. Y bueno, ahí depende un poco, ¿no? Pero seguramente si el tráfico es muy grande, no me va a convenir utilizar el recurso que tengo contratado, si se quiere, a través de la plataforma pública, sino que me va a convenir dividir los costos de la interconexión o lo que sea, interconectarme y ya directamente intercambiar el tráfico usando la modalidad de peering privado y no de peering público. Uso de IP privadas y NAT no es una ventaja y conectarse a un IXP no es el motivo, digamos, ¿no? Es decir, ya estaría conectado a un IXP y tendría que definirme si voy a hacer una conexión de peering público o una conexión de peering privado. Bueno, y ahora sí. El que quedó en primer lugar es Bife de Chorizo. Un aplauso para Bife de Chorizo. ¿Quién es Bife de Chorizo? Guillermo va a hacer entrega del premio. El segundo, sí, los tres tienen un premio, digamos. El segundo es Másuna Política. ¿Quién es Másuna Política? Un aplauso para Másuna Política ya. Vengan, suban, suban. Y el tercer puesto es para Pablo. ¿Quién es Pablo? Deben haber varios Pablo, pero bueno, ese Pablo. Bueno. Premio. Segundo premio. Vengan, pónganse acá. Así le sacan una foto y todo. Tercer premio. Bueno, un aplauso de nuevo para ellos. Ahora vamos a ir al coffee break. Después del coffee break, volvemos con más tutorial de peering, digamos, que en esta sala enorme, esto parece cualquier cosa, menos un tutorial de peering, digamos. Se pueden sentar más adelante, nos podemos amontonar todos acá adelante, así es más interactivo y más fácil. La próxima sesión, a las 4 y media después del corte, traten de ser puntuales y lo vamos a hacer bastante más dinámica que la primera parte. Va a haber una parte práctica y una demostración práctica y una parte de buenas prácticas, pero van a participar ustedes también en la parte de buenas prácticas. Y al final de todo vamos a hacer otro cajut con 3 premios también para los ganadores. Sí, estamos saliendo un poquito antes, así que aprovechen, vayan al baño, tomen litros o toneladas de café que necesiten y estén acá a 4 y media en punto. ¿Está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!